Pasamos a comentar el recorrido alternativo que hemos tenido que hacer en estos días de forma casi meteórica porque desde el martes vemos que se prevé para el sábado un viento de poniente relativamente fuerte que podría hacer casi inviable el tránsito desde la Bocana del Puerto hasta los isleros y es por ello que no hemos visto la obligación de buscar una alternativa ya que venís tantos nadadores desde fuera y queréis participar en nuestras travesías hacer una alternativa con todo el encanto que tiene la Vuelta al Hacho, con lo que hemos podido rescatar y ofrecer una travesía también muy bonita para que en caso de que lleguéis aquí la climatología no lo permite pero no nos quedemos sin nadar y de disfrutar del agua de Ceuta y de los fondos y de nuestro entorno aquí os paso a enseñar el recorrido lo que hemos hecho ha sido pasar todo el recorrido a la bahía sur de la prueba ya que el viento sería de poniente y es ese viento que nos tiene un poco preocupados y es el que puede complicar la travesía la salida sería exactamente igual, hay un vídeo específico para la salida como hemos dicho en tanda de 100, separada cada tanda por dos minutos y bueno, saldríamos igual desde la playa de la ribera esto sería lo dos, tanto una travesía como la otra, el recorrido sería igual, la salida sí exactamente igual salimos de la playa de la ribera en tandas y nos encontraremos una primera boya de la organización que debemos de dejar a la derecha igual que en el otro recorrido es la única boya, la primera es la única boya que dejamos a la derecha el resto se dejan siempre a la izquierda pues tal y como dejamos la boya a la derecha salimos en dirección al foso y bueno, como comentaba la otra que el que es la primera vez recomendamos que disfrutéis de ese foso y que lo veáis y que es un entorno precioso que merece la pena no apenas hay corriente y si la hay es a favor por lo tanto a las 11 es el reparo de la corriente por lo tanto vaya a nadar maravillosamente bien por lo que es el foso una vez que salgamos pegado al espigón de lo que es el puerto deportivo pasamos el puerto deportivo y nada más pasar el puerto deportivo nos vamos a encontrar una primera boya de giro esa boya va a llevar un control de chip por lo tanto que nadie se la salte porque las pulseras que lleváis este año llevan un control que llevará las boyas por lo tanto ya tenéis que pasar pegada esta boya para que el chip os deteste si no podréis ser descalificado hacemos el giro y ya volvemos otra vez dirección al foso giramos entonces hay unas embarcaciones para evitar que nos vayamos hacia lo que es la bocana del puerto volvemos y volvemos a cruzar que esta es la primera vez que lo vamos a hacer en Ceuta es volver a cruzar el foso aquí ya nos encontraremos una pequeña corriente en contra que habrá que superar pero que tampoco es una corriente muy fuerte y podréis superar sin ningún problema una vez que superáis de nuevo el foso salimos otra vez a la playa de la ribera y ya esta boya habrá desaparecido la habríamos quitado y nos encontraremos la siguiente boya ya a partir de ahora todas las boyas a la izquierda entonces lo que vamos a hacer es un ida y vuelta donde iremos dejando las boyas a la izquierda seguimos pasamos a la primera boya primer avituallamiento este avituallamiento será doble porque lo contaremos tanto a la ida como a la vuelta pasamos el primer avituallamiento la primera boya la dejamos a la izquierda segunda boya tercera boya al avituallamiento y en la playa de la potorizadora encontraremos otra boya que también llevará control de paso por lo tanto esta boya que es la de giro las dos boyas de giro muy importante que pasemos pegara para que los chips os detecten no podréis ser descalificados habrá embarcaciones y habrá callas para evitar que deis la vuelta antes de tiempo por despiste o por lo que sea entonces una vez que demos la vuelta aquí sí, para allá seguramente la corriente sea a favor y cuando volvamos hacia la playa de la ribera nos encontraremos un pequeño de corriente en contra ¿qué haremos? pegarnos a costa igual que en el otro vídeo recomendamos pegar a costa en este igual hemos pegado a costa esta travesía es mucho más sencilla de organizar pasaremos por la siguiente boya siguiente boya seguirá este avituallamiento en esta zona estará en la zona intermedia entre los dos canales entre la ida y de vuelta mucho cuidado porque no podemos encontrar nadadores puede que no encontremos algunos nadadores de vuelta así que los nadadores de vuelta irán por la derecha y los de ida irán por la izquierda seguimos nadando hasta que lleguemos al espigón de Fuente Caballo y volvamos a entrar en meta ¿vale? bueno, es un recorrido que hemos querido hacer para que como hemos dicho nadie se quede sin nadar si venís a Ceuta tenéis que nadar y disfrutar de de esta costa que tenemos bueno, pues muchas gracias